Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 17 minutos, 7 grados hasta ahora en la capital. Vamos a hablar de un tema que sin lugar a dudas es muy importante, que tiene que ver con el puerto de Montevideo, del cual se está hablando tanto también en el último tiempo, Leo. Sí, porque vamos a hablar con el responsable de aplicación de leyes del programa de Naciones Unidas para el control de contenedores. Es un programa justamente que comparten Naciones Unidas y la Unión Mundial de Aduanas. Y tiene como objetivo mejorar el control de los contenedores que salen de los puertos para evitar que haya cargamentos ilícitos como drogas u otras animales cuyo tráfico está prohibido, etc. Ese programa está presente en 17 países. Uruguay había pedido sumarse en el gobierno anterior de Tabaré Vázquez, pero por ausencia de un financiamiento no lo había logrado implementar en el puerto de Montevideo porque este programa siempre lo financia un país desarrollado. Ahora Estados Unidos ha manifestado interés en financiar la implementación de este programa en el puerto de Montevideo y ya estamos en contacto en Viena con Bob Vandenberg, responsable de la aplicación global de este programa y experto en leyes del programa. Bienvenido, Vandenberg. Hola, muy buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias por atendernos desde Viena. ¿Cómo está el estado actual de la llegada de este programa a Montevideo? ¿Cuándo podríamos esperar que comience a funcionar? Hola. Buenos días a todos. Bueno, en primero, por ser parte de este programa, bueno, siempre preguntamos una carta de interés al país mismo, ¿no? Porque sin el interés y el apoyo del país sería complicado para implementar el programa. Y bueno, el paso siguiente entonces sería cuando tenemos la carta que vamos a buscar un donante, un donante porque bueno, el programa de control de comprenedores es un programa que depende de fondos. Y en este sentido, hemos recibido una carta de interés de las autoridades de Uruguay y ahora mismo estamos en el proceso de explorar caminos para financiar la implementación del programa en Uruguay en el puerto de Montevideo. Nuestro programa que tiene un alcance global, pero así regional, en Latinoamérica y el Caribe, y eso gracias al financiamiento otorgado por parte del gobierno de los Estados Unidos y de Canadá, así que la Unión de Europa. Y eso con el fin de lograr un comercio más expérito y seguro mediante un análisis objetivo y científico de las cargas contabilizadas. Como decía, estamos en el proceso para negociar los fondos, pero bueno, todavía no hemos finalizado las negociaciones, pero claramente vamos a comunicar eso al momento que hemos finalizado las negociaciones con el donante posible. ¿Pero Estados Unidos no ha manifestado interés en financiar el programa? Eso que, bueno, no puedo comentar eso hasta ahora. La sola cosa que puede comunicar es que estamos en negocios con un donante y que esperamos, digamos, después del verano, de comunicar qué acuerdo que tenemos. Pero estamos en la espera de implementar el programa lo más antes posible en Uruguay. Vandenberg, y para explicar un poco cómo se aplica el programa, de qué consiste, o sea, cuáles son los elementos, cómo es que se controla precisamente el tema de los contenedores en los puertos, de qué cantidad de personas, recursos humanos, herramientas se necesita para llevar adelante este control. No, en primero, es decir, cuando tenemos los fondos para implementar el programa, vamos a negociar un memorándum de entendimiento con el país mismo. Es decir, en conjunto vamos a definir qué son las agencias que vamos a involucrar, las unidades interinstitucionales que queremos establecer en el puerto, y también se menciona cuántas personas de cada agencia que queremos asignar. En la mayoría de las unidades establecidas que tenemos a nivel global, la aduana es parte de la unidad porque finalmente, bueno, ellos tienen todos los documentos comerciales sobre carga y contenedores. Es decir, los billows, leyes, manifiestos, declaraciones aduaneras. Pero siempre intentamos también de involucrar otras agencias que tienen una competencia en el puerto mismo o que tienen una competencia de hacer inspecciones de contenedores. Hay varias razones por qué queremos trabajar de manera interinstitucional. Es decir, primero, claramente es una herramienta de anticorrupción, pero también es importante porque, por ejemplo, es decir, si un aduanero hace su análisis de un documento, podría ser que vaya identificar a una empresa sospecha. Pero cuando tienen un policía a su lado, él tiene acceso a otros datos. Y es decir, tenemos que colocar toda la información que es posible para llegar a un perfilamiento, un análisis de riesgo muy detallado y completo. Bueno, de todas maneras, es decir, la firma, digamos, de un acuerdo con Uruguay sería un resultado del compromiso, claramente, de las autoridades nacionales y pondría en manifiesto la determinación de Uruguay para incrementar los esfuerzos en el combate al tráfico ilícito, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha demostrado el programa en los 17 países en los que está trabajando? El primero que quería decir, hay como 800 millones de movimientos de contenedores a nivel global, que es impresionante, pero hay menos que un 2% de los contenedores que están inspeccionados. Y en este sentido, queremos establecer unidades interinstitucionales. Y, bueno, hay dos pinares que son muy importantes. El primero que queremos evitar la contaminación de contenedores, pero el segundo pinares que es muy importante también es de facilitar el comercio. Es decir, queremos evitar que hay policías, que hay aduaneros, que van a inspeccionar contenedores sin razón, porque de esta manera vamos a retrasar toda la calidad de comercio y eso, bueno, me parece claro que eso no es en el interés del sector privado ni en el interés de las autoridades del puerto. Y en este sentido, queremos llegar a un punto donde vamos, digamos, vamos a hacer menos inspecciones y dónde vamos a llegar a obtener más resultados. Como usted lo decía, en Latinoamérica del Caribe estamos presentes en los puertos principales en 17 países y en este año, bueno, las unidades nos han reportado la incautación de 81 toneladas de cocaína hasta ahora. Pero bueno, como lo decía, se destaca la incautación de 8, 30 toneladas de cocaína, que es mucho, pero también tenemos como casos de incautaciones de bienes que atentan contra la propiedad intelectual, pero también tenemos contenedores incautados con productos químicos, recusores, pasta de cocaína, buina, marihuana, productos falsificados, pero así que como armas de ilusiones, cites, que es como fauna y flora protegida, así que debería de dejar. ¿Y cómo se dan cuenta cuáles son los contenedores que tienen que inspeccionar y cuáles dejar por fuera de las inspecciones? Bueno, es decir, nuestro programa tenemos como un equipo de expertos internacionales, entrenadores, y ellos han desarrollado un paquete de capacitación estandarizada. Es decir, es como un ciclo, ¿no? Es decir, si vamos a establecer una unidad, siempre vamos a empezar con dos entrenadores que van en el país mismo, que van a visitar la unidad, y ellos van a dar una capacitación teórica en el que vamos a entrenar a la gente cómo tiene que hacer un análisis de riesgo. Es decir, cómo reconocer los indicadores de riesgo, qué son las rutas de riesgo que existen, cómo tengo que utilizar fuentes abiertas. Entonces, todo esto se va en una capacitación teórica. Para después, bueno, otra vez hay dos de nuestros expertos que van a visitar otra vez la unidad para trabajar con ellos, pero más práctica. Es decir, vamos a capacitar la gente en este sentido cómo pueden reconocer una manipulación de un sello de un contenedor, cómo pueden reconocer que posiblemente cae como un espacio ocultado en la estructura de un contenedor. Cómo puede haber si vamos a abrir las puertas de un contenedor, la manera que lo han cargado, que es bueno que hay algo sospecho. Eso es la primera parte del ciclo. Y como nosotros siempre lo decimos en inglés, no es un quick fix. Es decir, no vamos solamente a ir en un país, entrenar una vez y después te vamos a desaparecer. No, siempre cada dos o tres meses hay nuestros entrenadores o el coordinador regional del programa que va a visitar la unidad para trabajar con ellos, pero al mismo momento también para en conjunto con las autoridades, en conjunto con la unidad, las agencias, para identificar una capacitación especializada, avanzada, que podría ser de valor adicional al país, al puerto, a las agencias. Y me explico, por ejemplo, si trabajamos con Centroamérica, hay muchos contenedores con sustancias químicas, precursores que entran en el país, y entonces para ellos sería interesante para recibir más capacitación avanzada en este tema. Si vamos a hablar, por ejemplo, de Panamá, donde hay la zona franca, donde hay el canal, bueno, hay contenedores con propiedad intelectual. Entonces, vamos a capacitarlos más en este tema. Y finalmente, también en este ciclo de capacitaciones, tenemos como visitas de estudio. Y visitas de estudio, es decir, que vamos a mandar gente de la unidad en otros puertos que tienen un enlace con su propio puerto, otros países, otro continente. Y no solamente para, digamos, trabajar con la gente en puertos de destino o de tránsito, pero también es para establecer contactos directos con sus compañeros. Es decir, si yo voy a preguntar una información a un compañero que trabaja en otro puerto, bueno, yo voy a conocer la cara que es detrás del correo. Es decir, que hay más confianza. Y así, el intercambio de información y de experiencias se hace más fácil, ¿no? De esta manera. Y otra vez también que quería decir, nuestro objetivo también es para conectar todos los continentes, los puertos, para que ellos puedan intercambiar la información. En este sentido, todas las unidades a nivel global, porque estamos en 73 países a nivel global, hay más que 120 unidades interinstitucionales que participan en el programa, y todos ellos están conectados entre ellos con una comunicación, es decir, una herramienta de comunicación encriptado, desarrollado por la Organización Mundial de la Aduana, que se llama Container Com. Y la gente de las unidades a nivel global puede comunicarse entre ellos, porque es un herramienta encriptado. Entonces, es decir, que ellos pueden comunicarse entre ellos de manera segura. ¿Usted tiene una opinión formada sobre cómo es la situación en el puerto de Montevideo respecto a este tema? Es decir, todavía no tenía la oportunidad de visitar Montevideo, pero bueno, digamos, hemos visto también que había algunas incantaciones de drogas también, pero ahí también, creo que a ver, estamos presentes, por ejemplo, en varios países de vecino, ¿no?, de Uruguay, como en Paraguay, estamos trabajando también en los puertos, digamos, al lado del río, también en los otros puertos, perdón, en países de vecino como Argentina. Y ahora mismo lo que queremos hacer también es que Uruguay puede trabajar de manera tradicional también con los países de vecino, y es decir, entrecambiar experiencias, que ellos pueden visitar los puertos en los países entre ellos para cambiar no solamente la información, pero también para fortalecer la cooperación. ¿Qué hemos visto? Bueno, casi siempre son los mismos países, ¿no?, los mismos puertos, digamos, utilizados por organizaciones criminales para trasladar la droga, por ejemplo, en Europa. Y bueno, cuando las organizaciones van a ver que hay bastante incautaciones en los puertos principales, van a buscar alternativas, ¿no? Y en este sentido creo que también Uruguay lo vean un poquito como una alternativa para trasladar sus drogas. Y igual en los puertos de destino, me explico, por ejemplo, el puerto de Anderes en Bélgica, que es como, digamos, una entrada también por contenedores con droga, ahora mismo vemos que hay otros pequeños puertos o puertos más pequeños en Bélgica utilizados por las organizaciones criminales. Otra vez la prueba que las organizaciones buscan para alternativas para que, bueno, que se aseguran que las drogas llegan a su destino. Y Montevideo podría ser una de esas alternativas. Podría ser, pero también quería también decir, nuestro programa, si vamos a llegar a implementar en el puerto de Montevideo, no es la intención de duplicar los esfuerzos, porque claramente estamos convencidos, hay también una estructura que está en lugar en el puerto de Montevideo, también las agencias que están trabajando bastante fuerte en este tema también, y que nosotros queremos hacer es de trabajar de manera complementaria, ¿no? Y en este sentido, bueno, esperamos que podamos implementar el programa en Uruguay, otra vez, para fortalecer la cooperación regional y global. Bob Vandenberg, responsable de la implementación global del programa de control de contenedores de Naciones Unidas, muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Gracias por atendernos. Que tengan un buen día. Bueno, seguimos adelante.